Meghan es una copia. Kate Meghan Markle apareció por primera vez desde que anunció que no asistiría a la coronación del rey Carlos, y algunos dicen que su nueva apariencia es sospechosa. Similar a la cuñada, Katerine la princesa de Gales. Michael debutó con un elegante peinado alisado cuando apareció a través de un enlace de vídeo en casa de su amiga fotógrafa Miss Nissan Harriman. Ted Talk of the Weekend, provocando especulaciones entre los vigilantes de las redes sociales. Alerta de cirugía plástica. Triste. Meghan Markle quiere ser Kate Middleton. Tan malo que encendió Twitter. El usuario criticó cuestionar si la ex estadounidense había alterado algo más que sus cerraduras. Otro afirmó que Markle había cambiado el color de varaízan para parecerse a una cuñada de 41 años diciendo, Dios mío, Meghan Markle, que está celosa y obsesionada con la princesa de Gales, usa lentes de contacto color avellana para parecerse a Kate. Otro agregó. Parece que se ha hecho un estiramiento de cejas o un estiramiento de cejas con Botox. Es posible que también se haya operado los párpados. Tenía los ojos pequeños y los párpados se le cerraron, pero envejece. También ha tenido mucho relleno y Botox. Esto sigue el rumor últimamente de que se quedó en silencio y desapareció debido a un cambio de imagen y una cirugía plástica. Presentando a su amigo fotógrafo Nissan Harriman en un vídeo antes de su TED Talk. Meghan dijo que estaba encantada de dar la bienvenida al escenario a Gran Bretaña, nacida en Nigeria. Donde la audiencia lo escuchó hablar sobre la experiencia de capturar las protestas de Black Lives Matter en 2020. Meghan y Harry son muy cercanos al señor. Harriman y su esposa, Camilla Holstram, y la pareja real le pidieron que lo fotografiara para el anuncio de su segundo embarazo en una foto en blanco y negro en la que yacían juntos descalzos bajo los árboles en ese jardín de California. Aparte del mal aspecto que tiene, todo el mundo habla de que nadie es presentado para una charla TED. Aparte de, si es que lo eres, lo siento, amigo de Meghan Markle. Imagina que llegas al punto de tu carrera en el que tienes el contenido de la plataforma y los medios para hacer una charla TED y el impulso que eso le daría a tu carrera. ¿Por qué renunciarías a esa influencia por Meghan? Haz o ese simplemente para quitarte el foco de atención y la atención al presentarte. Todo el mundo sabe que su apego es, o de lo que cualquiera hablará, y es muy condescendiente que alguien te presente. Si eres un profesional capaz dentro de tu propia respuesta correcta, no lo harías. Nadie lo haría. Meghan quería hacer la charlate de ella misma, pero los organizadores vieron que su contenido era una mierda, o era demasiado controvertida, o simplemente estaba jugando a usarlos para relaciones públicas tan cerca de la coronación. Por lo tanto, le ofrecieron presentar a un amigo en su lugar, ella aceptó porque era todo lo que podía conseguir y sabía que de todos modos haría que la gente hablara. Después de todo este tiempo, los uses todavía no tienen contenido en el que apoyarse y solo pueden presentar a otras personas. Nuestro próximo orador tiene un ojo inigualable para una buena fotografía. Meghan dijo, he experimentado su talento de primera mano, ya que ha capturado muchos hitos significativos para mí y mi familia, y sé que hay muchos otros que comparten la misma experiencia. En respuesta a su aparición en el evento TED Talk, Nissan recurrió a su Instagram para agradecer a Meghan por la presentación. La duquesa de Sassix tuvo la amabilidad de presentarme en el escenario para mí, en TED. Escribió el 23 de abril. Gracias por el apoyo Meghan Markle.